Sin contratiempos y bajo un proceso que garantiza igualdad de acceso, en punto de las 10 de la mañana del pasado martes, iniciaron las preinscripciones de educación básica para el ciclo escolar 2022-2023. Desde temprana hora, en oficinas centrales de la Secretaría de Educación, se atendió a la instrucción del gobernador David Monreal Ávila de garantizar un procedimiento eficaz y equitativo. En los primeros 10 minutos que iniciaron las preinscripciones, se registraron alrededor de 10.000 trámites para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, es decir, 1.000 cada 60 segundos. Autoridades encabezadas por la Secretaría de Educación, Maribel Villalpandoaro, supervisaron el desarrollo de las preinscripciones en las direcciones regionales y, además, en el Centro de Atención de Incidencias. En un mensaje para madres y padres de familia, la titular de la dependencia educativa les invitó a que realicen el proceso de preinscripción y les aseguró que todos los niños, niñas y adolescentes que realicen su trámite tienen un lugar garantizado para el próximo ciclo escolar. Un corte de información realizado a las 14.45 horas del pasado martes mostró que se tenía un registro de 25.000 trámites generados. La preinscripción a educación básica se realiza a través de la página www.preinscripcionesac.gov.mx, misma que está abierta sin interrupción de horario hasta el próximo miércoles 16 de febrero a las 24 horas. En caso de no tener equipo de cómputo o internet, se podía asistir en horario hábil a los espacios públicos como presidencias municipales, bibliotecas públicas y el centro de tecnología educativa de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Zacatecas, donde les podrán facilitar el apoyo y el equipo. Presidencias municipales, bibliotecas públicas y las propias instalaciones de la Secretaría de Educación brindarán ayuda a aquellas madres o padres de familia que no tengan acceso o posibilidad de manejar equipo de cómputo o internet. En Aras Apoyar a la Ciudadanía se ha dispuesto además que las direcciones de escuelas apoyen para realizar la prescripción en donde se cumplen los protocolos sanitarios por la pandemia de COVID-19. La página de internet para registrar una incidencia en el proceso es https-diagonal-bit.ly-registro-incidencia. También existe un centro de atención telefónica en el número 492-923-9675 o bien vía WhatsApp en los números 492-291-9991 y 492-493-8862. El horario de atención es de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde.